Abajo, fue esto, es estirar hacia atrás, todas lo hacen más grande y con fuerza, y el tuyo fue insignificante. No creo que le haya gustado a Abby, para... Mira, Maddie, todo su cuerpo está conectado. ¡Pah! ¡Bello! No veo que lo hagas, lo haces rápido, con movimientos cortos. ¿Probamos con Maddie como líder ahora? ¿Para verlo? Bien, hagámoslo. Say I need you in my life, what would you have me to say? Hold on myself today with the opposite of love. Bien. No hay forma de que Mackenzie pueda hacer ese papel. No. Maddie, eres la líder. Ah, Dios, ¿lo soportarás? Maddie sería la líder perfecta para esto, por las caras que acaban de hacer en el video de Sia, y todas lo sabemos, lo sabemos.